Abejas de Guanajuato te invita a participar en su Macroposada Abeja 2014. Este 14 de diciembre, Abejas de Guanajuato lleva esperanza y abrigo a nuestros hermanos de la Sierra de Santa Rosa. Acude con ropa y zapatos en buen estado o productos de despensa al centro de acopio en La Colmena. Macroposada Abeja 2014. Es tiempo de ayudar. Gracias.